Hemos vivido y seguiremos manteniéndonos con la misma firmeza y el amor que tenemos siempre que entramos Dios nos guíe, por buen lado hay nuestra madre cielo, para que todos llevemos el camino de un destino que nos espera arriba y hoy en este momento me lleno de regocijo decir a mis compañeros, gracias por haberme elegido como presidente de mi grupo, mis años dorados porque ustedes lo han querido así, yo lo he aceptado para entregar mis horas, mi esfuerzo junto así es como ustedes han aprendido de mi persona, algo por esa razón quiero hacer el brindis entregado del cariño, emocionado de vivir cuantos años Dios me ayude para estar junto a ustedes, mereciendo lo que todo ser humano debemos merecer y en este día por qué no decir que vivan las madres del mundo entero y las presentes porque nos ha llegado el momento de acordarnos de ellos que a veces los hombres también portamos y desempeñamos malos papeles a veces por el alcohol, por la violencia, muchas cosas no eso conocemos todos y por esa causa Dios nos alumbra en este día tan radiante de solos para bendecir a las madres aquí conjuntamente con las madres solteras y las madres que tienen su hogar feliz y que viva el día de las madres voy a brindar por el orgullo de tener unas mujeres preciosas en Catamayo y todos los que hacemos catamayeses les apreciamos con el mismo cariño de siempre que nazcan siempre y cuando ustedes vean con mi viento esa que me alza la señora Rosita me alza la copa para decirme salud, no se acuerda de ella por todos, salud esta copa que damos con cariño y el que nos han dado espero lo haremos a todos, salud con todos y que viva la madre